Para culminar este especial de Check-in Margarita, no podíamos dejar de lado el complejo hotelero Paradise, tres hoteles que nacieron de la necesidad de hospedar a practicantes de los deportes de windsurf y kitesurf. Todos propiedad de Víctor Martín, un deportista y empresario brasilero que ha dedicado su vida al windsurf y encontró en las playas del Yaque el lugar perfecto para mezclar el placer con los negocios. Dos hoteles en Playa del Yaque y uno en la Isla de Coche, que se posicionan como los hoteles por excelencia de estas dos modalidades deportivas. El Yaque se ha caracterizado por ser una playa con grandes corrientes de viento y está considerada entre los cinco mejores lugares para practicar el windsurf. Iniciamos una pequeña escuela de windsurf aquí en Playa del Yaque y necesitábamos hospedar ese huésped y bueno, decidimos hacer un pequeño hotel que en un año se convirtió en un hotel ya de 60 habitaciones, que fue el windsurf Paradise el primer hotel que se hizo y se llenaba al 100% de puro windsurf. Hoy vino el Yaque Paradise a solicitud del club Mistral que quería montar un club, entonces le hicimos un hotel, le montamos el club y posteriormente salió Coche Paradise, que Coche era un lugar que nos gustaba mucho por el viento que entraba limpio y el agua era muy plana y entonces usábamos eso como un spot de velocidad. Cada hotel posee su atractivo, pero todos buscan satisfacer al deportista, el cual es su target principal. Son huéspedes aficionados al deporte, aunque en los últimos dos años creo que ha cambiado un poco porque la playa tiene una característica especial por las palmeras que tiene, la seguridad que tiene, es una playa para los niños bien tranquila. Entonces las familias ya están viniendo. El windsurf Paradise, por ser el primero, es el más rústico. Con una estructura muy interesante, se diferencia de su hermano Yaque Paradise por pequeñeces. Los servicios que se prestan en el Yaque es habitación con desayuno. La habitación contempla sus duchas, su agua caliente, su buen aire acondicionado, su buen televisor y su buena cama. Ambos hoteles poseen excelente servicio y cómodas habitaciones con vista al mar y al deporte, al igual que restaurantes a la orilla y servicios de toldos. También ofrecen instrucciones en los deportes de cada disciplina acuática. Pero de tanto escuchar de Coche Paradise, teníamos que conocerlo. Así que esperamos la embarcación y nos dirigimos hacia la isla de coche que bordea con el mar Caribe en todas las direcciones. Uno de sus encantos es que mantiene muchas zonas vírgenes, ya que el lugar no está muy desarrollado. El coche es un pequeño pedazo de margarita. Ofrece más tranquilidad, una arena totalmente blanca, una playa sin olas, totalmente transparente y la tranquilidad que yo creo que supera las expectativas de las personas. En Coche hay atractivos como las salinas, la playa El Amor y las camaroneras, lugares de gran interés turístico. Pero sin desviarnos del objetivo, aquí podemos encontrar el tercer hotel del Grupo Paradise, el coche Speed Paradise. El coche es un sistema de todo incluido. El traslado, desayuno, almuerzo, cena, todo lo que son las bebidas nacionales, el uso de las instalaciones. Y el hotel cuenta con canchas de tenis, con mini golf, dos piscinas, una de ellas tiene jacuzzi. El hotel hoy tiene un hotel de tres estrellas, ya a partir del año próximo se convierte en un hotel de cuatro estrellas. Ahora tiene 125 habitaciones, lo vamos a llevar a 250 habitaciones. Aquí vas a pasar el día sin ninguna preocupación, ya sea jugando bolas criollas, bañándote en la piscina, ejercitando o simplemente disfrutando. El encargado del área recreacional es Rancés Franco, quien nos contó que hacen los huéspedes para divertirse aquí. El hotel ofrece un tour por la isla. Tenemos los cursos de sky surf y windsurf que ofrece el hotel. También tenemos las actividades normales que son los juegos de bingo y todas las partes deportivas que se llaman los bolivar de playa, bolivar de piscina. También tenemos para todos los sábados fiestas infantiles, donde se parten piñatas, tortas y se hacen diferentes juegos. Un paraíso para familias y deportistas. Nosotros tenemos actividades netamente deportivas, como es un hotel donde se practica el windsurf y el kai surf. Las personas que vienen para el hotel necesitan unas actividades 100% deportivas, entonces nosotros le damos lecciones de aeróbicos, estiramientos, stretching, bailes en la piscina y también le damos lecciones tele dirigidas en el gimnasio. Sencillamente una empresa de la cual estar orgullosos, con ventajas muy particulares. Son los hoteles que tienen la mejor ubicación para la práctica del deporte de windsurf y kai surf, y en eso realmente nos especializamos. Y el hotel de coche es uno de los sitios donde la familia puede dejar sus hijos libres en la playa sin ningún problema, donde tiene gente que los cuida, donde realmente se pueden descansar teniendo los hijos cerca. Esperamos que hayan disfrutado de los hoteles Paradise, así como lo hicimos nosotros. Quisiera realmente invitar a toda la audiencia a que nos visite en Margarita y en coche, creo que si están interesados en hacer algo de deporte, el windsurf y el kai surf aquí van a encontrar las condiciones perfectas para eso. Felices de haber venido al Estado Nueva Esparta, nos despedimos con ansias de encontrarnos nuevamente. Check-in, la guía más completa de hospedaje, vayas donde vayas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.